Los habitantes de Copacabana realizaron hoy un plantón para manifestarse en contra del aumento del impuesto predial que aseguran superó en algunos casos el 700%. Desde las 2 de la tarde, el parque principal de Copacabana se llenó de caras de enojo y angustia por lo que los habitantes llaman un excesivo cobro en el impuesto predial. Es normal que estoy a dieta, puedo aguantar hambre. Yo no voy a pagar, no, yo no pago, yo no pago jamás. Una pobre vieja, ya entregando los papeles a Cristo y todavía le quieren arrancar las gallas, ¿cómo le parece? No es justo. Quienes aseguran que la tarifa es injusta, emprenderán acciones legales para evitar el cobro. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad en general que no realice el pago del impuesto predial, que pida primero la revisión de su facturación. Pese a las masivas manifestaciones, la administración dijo a Teleantioquia Noticias que más del 75% de los habitantes han pagado el impuesto y que en los casos en que se han presentado quejas, la administración ha revisado la facturación. Sin embargo, descartó la revisión global del impuesto fijado.